A ver, a ver, a ver, muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de Outlast para la Playstation 4, comentado en español. Comencemos. A ver, ya sería la parte 4, no sé qué parte es, pero ya cuando lo suba de YouTube le voy a poner el título, ¿no? A ver, vamos a darle con todo esto, no sé cuánto me falta para terminarlo, ya que es la primera vez que lo estoy jugando. Espero que se vea bien ahí. Está haciendo un frío de miércoles. Ah, no nos habíamos quedado acá. ¿Ya había encontrado la cama? Sí, ya habíamos encontrado la cama. Teníamos que investigar por allá. Por acá también creo que se puede investigar. No, por acá no. Vamos a poner esto más para acá. Está todo oscuro, ahora sí. Da risa, sí. A ver, ahora sí. ¿El juego también está oscurazo? No, creo que sí se ve bien. Mucha luz creo. Sin luz, así nomás. No voy a pegar a investigar acá. No voy a parar de investigar acá. Hola, no, dieta. Que se siente el frío. Estoy más abrigado. Estoy con guantes, con mi casaca. Un Julian. Aunque hay una puerta, no se puede abrir. Cerramos esto. Acá también está cerrado. Podré usar el elevado. ¡Ah, la llave! Chuchumas. Acá también está cerrado. Acá también está cerrado. Algo tiene que ser por acá entonces. Que no nos hemos dado cuenta. Una entrada, una puerta debe de haber por acá. Acá, pecado, si no va a ser. Ya por acá no es. Saludos al Brandon Lee. ¿Cómo estás? Al Roberto. Ya llegué yo igual. Ahora ya está que se siente el frío acá en la noche. Está, uff. Que si te pones polito short ahí afuera de la calle hasta que te vas a pelar el frío. Por eso fue lo que me dolía la garganta el otro día. Estaba hasta las 2 de la mañana ahí conversando con unas amigas. Me confié. Estaba en short. Estaba en polo y ala miércoles al día siguiente cagado de la garganta. Podréis saltar por allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Estaba usando estas vainas acá creo yo. Ahora acá hace calor. Típico que cuando ustedes tienen calor nosotros tenemos un frío. Y cuando es al revés, al revés también. Acá hay otra puerta también. Olvad Van Arkham Knight está hermosísimo, hermosísimo. Acá ya hace el fríazo. Aunque es bueno el frío. A mí me gusta más el frío porque te abrigas bacán, tomas algo calentito. Es bueno para ver películas de terror. Para jugar algo de terror también. El frío es elegante. Más por los juegos también de terror. Las películas, las series. O para echarte y ver puro netflix. Ahí todo bacán. Ahí está el streaming. Están viendo el streaming. Acá está orando. Recemos para que lo vean más videoversión del futuro. ¿Qué es esto de acá? Oración estática. De nuevo la estática. Un paciente arrodillado, rezando, quizás se la ha dejado engañar por la basura del padre Maritín. O quizás oye lo mismo que yo. Pero con más claridad. O quizás es su forma de evadirse de este lugar. El cura lo llamó el evangelio de la arena. Esa es cuando están los alienados o afectados. Ahí hablando mal. Hay un camino por acá. Este por acá. Ya había un camino. No, por acá estábamos. Hay otro loco ahí. No sé, pero si. Salió guardando. Ojalá que no me mate. A ver. Oye, compadre. ¿Qué estás haciendo? Ah, cuando te pesca el... Cuando te pesca el... ¿Cómo se llama? Tu jefe ahí, este... Durmiendo. Se acerca. Oye, oye. Y bendice a mi jefe. Amén. Como son memes, ¿no? Ojalá que... Ojalá se arroba acá. Está bueno. Pero el calor es para refrescarte. Así que yo se le doy mi punto al calor. Ay, ay. Saludos al Jimmy. ¿Cómo estás? Oh, su macho. Este está cerrado. Este está abierto. Como tu patito. Alá, mira que acabo de mojar nada. Nada por acá. Nada por acá. Nada por acá. Casi un frío de miércoles. Dejame acomodarme bien. A ver, las puertas acá. Uy, chumas. También está rezando. Ay, compadre. Pásate la pila. Seis pilas. No más me quedan. A lo mejor los cierro. Está güey, ¿no? ¡Jua! El Batman Arkham Knight. Ah, eso está hermosísimo. Ya solamente me faltan atrapar unos cuatro o cinco de los más buscados y ya. Sino que la del acertijo. Yo ya sé que esa va siempre me hace sufrir. En el Arkham Asylum también. Para hacer todas las del acertijo, sufrí bastante. Por acá también puedo salir. A ver, acá está. También están rezando estos payasasos. Y bendice a Logan. Amén. Ahí está. ¡Jua! Chumas. Gracias por preguntar. ¿Y tú qué tal? Uy, mi día todo peor. Lo he estado paseando toda la tarde. He estado viendo Gotham. Ya estoy en la temporada 3. Siento que me pongo al día. Y un bonito día he estado paseando. Relajándome y despejando la mente. Pinches chinos. Ahora... Hasta usuarios piratas sacaron. ¡Jum! Soy el original. Solo cambié el nombre del canal nada más. Pues qué original cambio de nombre. Típico. Vamos a cerrar esta de acá. ¡Jua! ¡Pum! Acá si no se ve nada más oscuro. Está más oscuro que tu asterisco 911. Bien, caracho. Algo sonó. La canción de la mente de Nicky Jan Espiola. Mucho más. Vas a morir, Logan. Te voy a matar, estúpido. No. No, por favor. No me mates. Soy muy guapo para morir. Mejor cambio la pila de una vez. Van a hacer que... Me correteen y... Mientras recargo la pila este... Me friega. Hola miércoles, espérate. Por allá. Imagina que acá se levante y me bote. No muera. No muera Loganeta. No muera. Ah, no. No. Sinceramente yo ni cada uno caminaría por ahí. Lo juro. No, ni loco, Logan. Chiche va a traer dinero. Me caigo, eh. Ahora se levanta Y bendice a los causitas Amén Quiero terminar el Outlast Ya para de una vez este darle al Dios odia la enfermedad Dios odia el dinero Oh su mocho La capilla está ahí Te queda mejor con Con solo llamarte Jim Mech Ay 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 el toallín Le agregué mi personaje favorito Del cine A Snape Lissken Es que creo que es Asalto de Nueva York o algo así Creo que se llama no me acuerdo bien Grábalo, grábalo todo Ya quiero terminar esto Para Darle al Odyssey to the West Ese juego también está chévere Si no que el Outlast me ha enviciado Lo bueno es que en el canal no se preocupe Mucho de que esté full HD Ni nada de eso La gente quiere verlo ya Hasta en streaming Tapio la Eso es lo que siempre me ha gustado Todos apoyan Dios siempre Probá y creo que es probé Un camino Una manera Algo así Dios siempre probé Una forma Una manera Un camino Uy miércoles No por favor Está bueno Quédense afuera La callos Te picas la bañas Está crucificado Espérate, espérate Vamos a grabarlo Vamos a documentarlo Para el especial Siete mil causidas Por favor ¿Cómo es? Morir es vivir Morir es vivir Morir es vivir Así que quieres Morir es vivir Entonces vive Y pum Le metíamos en la escopeta Oh me acuerdo De la campaña Resident Evil 4 Algo va a pasar Si agarro esta llave No sé Me huele mala pinta Metal Gear Solo el cine Ya que se confunde Que desplice Por si acaso Este Cuando Iriquois Pliskin Del Metal Gear Solid 2 Está basado En el Snake Pliskin De la película original El clásico De los clásicos A ver ¿Por dónde me voy? Uy chumas Uy chumas ¿No le van a hacer algo? Bueno señores Este Ya tengo que irme Oye No No quiero pertenecer a esta iglesia No quiero donar Uy chumas Yo solamente entré por el baño El ascensor Te llevará la salida Hola miércoles Hola miércoles Hola miércoles Malditos evangelistas Señorías Señor Señor ya no Oh Gracias No es por pensar mal de ustedes Pero Uy Quiero cerrar la puerta ¿Ya? Gracias Me parece o cambio el camino Que miedo No sabes del tema De Hassin No más Típico de los típicos Vas a salir Va a salir el padre Y te cogerá Ah el padre Maritín Acá en Perú Hay uno que es el padre Maritín Es medio Y Por eso Es Martín También se llama Pero le dicen Maritín Luego en Cisada Claro Casi es súper fanático Aparte ya estoy cocho Ya este año Cumplo 32 Y soy Soy este fanático De las películas Clásicas De los ochentas Noventas Que revienta Uy Oye Oye ¿Por dónde me voy? No lo sé Tengo medio Yo corro nomás Yo corro nomás Yo corro nomás Hola miércoles Me había olvidado El que persiguen Como odio Ese Mastodonte Hijo de su Jijuna Madre Bueno Oye Si algunos son de la sierra Sabrán que significa O no necesariamente Tienes que ser de la sierra Pero bueno Que aunque seas Peruano Jijuna Mucho más Señor Yo no soy de esa iglesia Yo soy agnóstico Yo solamente quería Usar el baño Y me obligaron A hacer el diezmo Está mal Ahora por dónde me voy Mejor me escondo por acá Eso que odioso Me voy a tener que tener cuidado Concentración y equilibrio El rock Ahí está Rescate Nueva York Ah era Rescate Nueva York La cosa que era algo con Nueva York Aunque sinceramente Se podría decir Que Metal Gear Es como un Como si varias películas De acción De espionaje Hubieran Hubieran tenido Una orgía Junto con James Bond Y todo eso Y nació así Metal Gear Hay muchas referencias De película Hasta el mismo lado Este O sea Original Original No es porque Tiene de todo un poquito Y eso es lo que hace Un creador Innovar No vas a hacer Un copy paste Tampoco Tienes que crear Tu propia historia Sacar un elemento De algo Te cae Huevón Vámonos Por dónde me voy Derecho Y izquierdo No lo sé Yo corre Derecho Uy, izquierda. No, derecha, izquierda. No, salta. Salta por favor. Ah, me frego. Uy, ya me iba a subir. Ya sé por dónde es ya. Desgraciado. Ya sabía que no iba a ser fácil por culpa de este culo. ¿Por dónde es? Por allá. Por, por, por. Es la vida real. Quiero que te persigan así. ¿Dónde está llegando? Encima esa música que te destraba. Está peor el juego, la verdad que... Está bueno, está bueno. El Resident Evil 7 también. Ese sí lo voy a grabar. Sí, lo quiero grabar que tenga buena calidad. Para YouTube. Ese sí lo voy a comentar. Porque el Arkham Knight ya iba por el capítulo 10. Y luego me doy cuenta que no se había grabado el micrófono. Porque estaba en pistas separadas. Ah, está bueno. Ah, ya me dio flojera volverlo a jugar. Pero son 10 horas. Pense que cada capítulo dura una hora. Ya acabaría nomás. Igual con el Resident Evil Outbreak. Igual con el Resident Evil Outbreak. Esta máquina. No me gustó esa actualización de la... De la... El gato. HD. Dos pistas. Uy, shhh. Ahí está, ahí está, ahí está. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquila. Ya, corre huevo. Ahora sí. Vámonos. Ahora sí, becapsula. Tiene los instintos de Tum Tum. Ay, ay, ay. El Kep. Ala, ¿cómo estás, Kevin? Pero Tum Tum no te mata. A lo mucho te mete el puño. Pero no pasa de eso. El Kep. Hola, Roberto. Roberto busca en YouTube un video que se llama Los Genes de MGS. Te dicen que no te matas. De dónde viene todo. Ay, ay, ay. Uy. Yo estoy hablando y... Ahorita me voy a violar el otro ahí. Concentración y equilibrio. Y ya que la... La capturadora del gato... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Uy, ay, espérate, espérate. A los Metal Gear así. No me ves. A los Metal Gear, a los Metal Gear. Gracias Metal Gear por entrenarme. No me va a ver la camarita. Ahí está. Ahora sí. Vámonos. Te cague. ¡Jua! Uy. Uy. ¿Qué pasó? Más usted. Se puso a cargar el mapa. Yate con las dos pistas que tenía. Ala, miércoles. Lo... Borré la desactualización y me quedé con... Con la versión del software. Con la que... Todo se graba en una sola pista de audio, ¿no? ¿No? Porque eso de que te... La de tu voz. La del juego. La del... La del... Curse. O bueno, que ahora es Twitch. Ah, es mucha vaina. Y de ahí juntarlos. No. Que te todo en uno solo como siempre ha estado. Se me hace más cómodo así. Porque streamear desde la misma Play. Ah... A veces sale, ¿no? Este contenido no se puede reproducir. Y... Y no sale en el streaming. Ya con la capturadora si lo permite. Está en 360. Se ve bien para estar en 360, ¿no? ¿Te gusta este juego o no te gusta el fanservice de Tuntun? Yo ya lo había visto, pero ese que te digo que deje de ahí lo vi. No queda... No me gusta el juego por el final random. Un... ¿Y el qué? ¿El lore? ¿El juego? ¿Y el fanservice? No tengo idea. Ok. Marcaf. Corporation. Pero el que sí me he enamorado es del Batman. El Batman. Uff. Qué hermoso el Arkham Knight. Fue una buena compra cuando estaba en oferta. Uy, chumas. Ya se viene ya el Resident Evil 7, 7, 7, 7, 7. Bueno, si han visto el reclamo de America Tell, ya sabrán, ¿no? 7, 7, 7. Sí, ahora está haciendo frío. Pero... Hemos tenido calor... Hasta hoy día en la tarde está haciendo un calor de la mía, Arkham. Que uff. Te da ganas de estar en boxer o calato. Pero en la noche ya está que... Ya está que hace el frío. Ya estamos ya en otoño. Saludos para mi causa, Toño. Que se llama Antonio. A ver, primero por acá y luego nos fijamos por ese lado de allá. Sí, está que es... Mira, estoy con mis guantes. Estoy con esta vaina que es térmico. Con mi chuyo. Frío de mi. A ver, ¿qué le está haciendo? Solamente me confié un día. Estaba en polo y... Estaba mal de la garganta. Airblow. Airblow. Chumas. Ha salido el Outlast 2. Pero dicen que... Que no... No supera el primero. Dicen que el primero es mejor. Pero... No sé, no lo he visto. Sería mentira hablar de ese juego. No he visto el Outlast 2. De repente voy a ver un trailer o algo, ¿no? Para ver qué tal es. O la historia al menos para saber. Este es Tapiola. Que voy a estar alegre de la primicia que vamos a tener. Va a ser el Crash Bandicoot. Lo bueno que acá en Perú... Los juegos... Los tenemos una semana o dos semanas antes. Igual como tuve el... El de Phantom Pain cuando me lo compré para... Para la Play 3. Lo tuve dos semanas antes que saliera a la venta. Yo ya sabía toda la historia. Yo por eso este... Ya me sabía toditito ya. Había pasado en... En varios días. Lo pasé en cinco días. Creo que lo pasé en una semana entera. A ver... Acá... El Evangelio de Judas. Soy un suplicante. Indigno que solo puede servir a nuestro señor Logan. No me tira. Este... A nuestro señor alimentándolo. Llévame contigo. Wild Rider permite que el apóstol de mi rebaño... Lo vea y lo propague con sus mentiras. Para una mayor verdad. Ha llegado tu hora en la tierra. Mi carne ansía. Tu hermoso espectro. Mi sangre está llena de ti. Y espera ser liberada. Esta es mi oración. Escribe tu evangelio con mi sangre. Y el Crash Bandicoot lo voy a tener ya una semana antes. Voy a grabar todos los gameplays y después ya... Lette pasándote. Esta es mi décimo cuarta autopsia de un paciente de Wild Rider. No. Que no muestra más signos de haber aceptado la terapia que los anteriores. Se constata un ligero aumento de migración celular y morfogénesis. Incluido ciertos efectos similares a la hormona del crecimiento. Para que te crezca más la... Para que estés chala y no seas este chibi de ahí A ver, ya Pero nada sugiere la creación estable de un enjambre independiente y consciente Estoy muy cansada Dudo de mi opinión Enviaré otra solicitud para irme El coste psicológico que supone utilizar a estos pacientes totalmente idos y sumamente provocados Es más de lo que puedo soportar Sugeriría que confiáramos menos en las dilatadas teorías de un nazi senil Y que pasáramos a usar un motor mecánico más sencillo basado en la principal proteína del esperma O el qué Definitivamente sugeriría restricciones químicas más severas el personal de seguridad De Markov mató al paciente 921 tras administrarle sedantes suficientes para hacer dormir a todo un equipo de hockey Me temo que la terapia hormonal esté interactuando con las restricciones químicas de un modo contraproducente O sea, ¿ves? Para que crezca el crecimiento Esperma Este juego está medio mañosón No entiendo por qué dice el fanservice No más cuidado con jugarlo online No te vayas Ah, no, sí El Crash Bandicoot lo voy a hacer sin estar conectado al internet Y casi todo como lo malo de los juegos ¿Qué sacó su... su qué? Danda ¿Qué es Danda? Darida Darida Fanservice ¿Algún día te veremos jugar otra vez Metal Gear o ya no te volverás a hacer directo el juego? No, en Metal Gear sí Me quiero comprarme la versión de Play 4 El de Phantom Pain de Play 4 Ahorita estoy jugando ya en modo personal el Ground Zeroes De repente lo voy a streamear también para sacar el 100% Y quiero jugar otra vez el... El Metal Gear en la Play 4 se ve... Espectacular Lo he probado y... Hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo Ahora sé por qué le pusieron 10 y 10 En el Play 3 también se ve bacán Sino que... Los 60 cuadros y la... El Full HD Son lo máximo, de verdad En Play 4 hermosísimo el Metal Gear Y el Ground Zeroes me ha encantado jugarlo Uy, guardando ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Es mi juego favorito También quiero jugar los del HD La versión HD Collection de la... De Play 3 también quiero volver a jugar El 3 creo se podría decir que es mi favorito De todos Aparte quiero platinarlo otra vez, ¿no? Ya platiné el de Play 3 Ahora quiero platinar el de Phantom Pain de la... De la Play 4 Espérate, la camarita, la camarita No sé si pasará algo si me ve la cámara Pero no sé, ya te voy a... No sé, la costumbre de jugar Metal Gear Y esquiva las cámaras ¿Será por ahí? ¿O por acá? ¿Cómo un juego puede influir tanto en uno, no? Caracho, no sé ni por dónde ir No, no quiero No, no quiero O mejor busco pilas, ¿no? Yo también se podría decir que este es como el laboratorio O la fase final, no creo No lo sé Aquí va a estar batería ¿El problema de Metal Gear Online son los... Los maricas que de... Ah, sí, eso es lo que yo más odio, ¿no? Están en un equipo, estás jugando el online Y están perdiendo Y el marica, el dueño de la sala se va Y te ha adaptado a la partida Tú quieres jugar, Logan Pero el tiempo No se te da Todo quieres jugar Ah, eso es verdad No se puede jugar Es imposible El único juego favorito Que solo sería algo Que coincida por eso Eso es verdad No, a veces se puede jugar todo Mira, si ahorita, mira Tengo que terminar este sí o sí Porque si no, no puedo avanzar El Odyssey to the West De la Play 3 Tengo que jugar el tono El Tom Ryer Uy, mira el fantasmita Hola, fantasmita Obviamente si me toca me va a matar Sentido común Un cheto, maquina No, Tuntún, suéltame Tú sí molas ¿Qué? ¡Oh! ¡Hala mía, Arcola! No, me logramos ¡Oh! ¡Hala mía, que tonal de suerte! ¡Oh! ¡Ah, lo está violando por detrás! ¡Ay, la mierda! ¡O se la clavó! ¡Está huevo, huevo! ¡Por acá te golpe yo! Bueno, gracias por estar en el stream, pero... ...se me... ...me surré. No, mentira, que me voy asustar con esas mariconas. Vamos por acá. Solo, bueno, cuando juegas algo por primera vez... ...te sorprende bastante. No, como los otros... ...los sobreactuados, ¿no? ¿Ven esa huevaya? ¡Ah! 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 Los sobreactuados... ¡Corre, corre! También a los que ponen sus trampas y ganan así sin esfuerzo. ¡Correle! ¡Peno pares! ¡Rip! ¡Respe! ¡Pero animen! ¡Tum, tum! ¡Jajaja! ¡Uy, fantasmita! Yo pensaba que era Gasparino, el fantasma amistoso. ... 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 Chuche, Profesor X Yo soy Logan Tú eres el Profesor X Vamos a buscar a los demás X-Men El pobre estúpido me quiere ¿Ese símbolo? No sé ¿Geometría? No, no, fábricas Espérate Sobreactúan gemidos Logan para ponerlos de fondo cuando me la jalo Ah, sí, hay algunos que, este... Sobreactúan Los sobreactuados Están locos Que se caen de la silla Vamos a grabarlo para que salga Uy, busca a Billy Oh, oh Me dejo abierto por si alguien me persigue para correr al toque, ¿no? ¿Qué pasa, Neita? Ya, Michi, ya te sirvi tu comida ¿Y usted qué tal? ¿Qué se cuenta? Yo sí tuve un bonito día Paseé, me divertí, me relajé Estaba hamburguesa Estaba en el parque Dando una vuelta por ahí Ok, por acá no es ¿Esa será la salida? Acá también te ha cerrado Algo tenemos que desactivar ¿Puedo entrar por acá? No Oh, porque fue lo mató, ¿no? ¿Por qué puedo subir por acá? A ver Ah, por acá de repente A ver, a ver Dime que sí Por favor Dime que sí A ver acá No, yo pensé que por acá podría irme No, por acá no es A ver así No, por acá tampoco es Pensé que podía ir por los productos Vamos a seguir buscando entonces Laboratorio principal A ver, a ver, a ver ¿Con esto creo que tengo que buscarlo? No creo Ah, la que feo se ve, no sé ni miércoles Sobreactuado, no fake, full HD El buen, digo ¿Qué te cuenta, Jocita? ¿En qué estás? ¿En qué andas? ¿Aca podría abrir? No A ver, a ver ¿Dónde puede ser? Típica lagaña Bebijoso Pero tienes que Que decirme dónde Espérate, ¿acá estaba cerrado? ¿Por acá fui? O por acá entré Muerte de soldado Así es como mueres Partido en pedazos desde dentro Viendo como tu médula ósea Se desparrama por un muro de hormigón Has escapado de un infierno Chris Walker Que Dios me asista Pero espero que no hayas Encontrado otro Si fuera Españolete Tío Sería Chris Walker Así es, chavales Así pronunciáis Vuestro idioma A quien encuentre mi cuerpo No confíes en nadie Y cuéntaselo a todo el mundo No estoy loco, lo sé Sé que solo los locos dicen eso Pero estoy tan cuerdo Como lo permite este mundo Y mi cámara La que gusta grabar A tu hermana bañándose Está repleta de pruebas No la llames evangelio No, no la llames así Llámalo Burla de la razón Que el mundo sepa Que es culpa de Markov Entierra a esos cabrones ¿Dónde están esos cabrones? Ay, 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 ay ¿Dónde están esos cabrones? Kimela sacaba Ya, fuera Mucho, mucho perra Mucho perra Entierra a esos cabrones Con mi cadáver mutilado ¿Dónde están esos cabrones? Ya, 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 ya ¿Dónde están esos cabrones? ¿O estoy regresando o la teca? Nada, a ver No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Vámonos Porque ahí estaba el ascensor Jolines tío Jolines macho Chris Walker Y Laura Vitar Con el poder de De Kaito Gracias a las judías mágicas ¿No eran alubias mágicas? ¿Alubias mágicas? ¿Por qué no? A veces me da cólera Cuando veo una película Y ya está así en español El nombre en inglés Lo pronuncian tal y como se escribe Que locos Saben que es así Pero Igual que Spider-Man A Spider-Man le dicen Hay un juego de la Play 2 Que le dicen Spider-Man Así es Tengo que salvar a Mary Jane ¿Vale para acá? Pila, pila, pila Dame la pila Lo siento compadre Tú no la vas a necesitar Yo sí Nada por aquí Nada por acá Esto es por eso En los baños de mi colegio Uh, la sangre, la sangre Billy, ¿dónde estás? Qué feo Se ha desgraciado Billy Ha matado Ha violado a todos Peh, Billy Pila bien, cabrón Así se hace Vamos a documentar Todo esto ¿Dónde están esos cabrones? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hechecina, ¿no? De la reina de marihuana Susana Tu hermana Empezaron con el vicio De la reina de marihuana Uy, calla ya Vamos a documentarlo todo Para YouTube Ya, hay sangre ahí Puede ser para la izquierda Puede ser para la izquierda Uy Oh, qué loco 7, 17, 17 Sí ¡Cobre huevo! ¡Ope, Billy! ¡Pero es mi causa! ¡Billy, pero 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 es mi causa! A este bon le gusta matar por detrás, es bien mañoso. La agarra así por detrás. Así. ¡Fua! Te la mete toda. ¿Qué pasa si se bullo? ¡Hala miércoles! No me hayas que hacer rayo. Cuando te hacen la discreeling que dura. Creo que se bullo o es parte del juego. Voy a tener que ponerlo de nuevo creo. ¿Tengo que apretar algo? No. Se bugeó. Ni siquiera sale para poner pausa. Caballero no. Vamos a hacerlo de nuevo. A ver... Menos mal que se grabó. Outlast. La aula del colegio. Un real engine. Red barrels. Continuar. Efectivamente está crasheado Rick. Oye Crash Bandicoot que piola. ¿Saldrá algo sobre Resident Evil 2? Espero que sí. Ya. Acá salí del maricón. No se va. No se va. Va a aparecer muy rápido. No se va. No se va. Tengo que ponerlo físico. Y tengo batería de celular que cansa. ¿Dónde está? Ahí estoy, ahí estoy, ahí Bueno, daremos las vueltas que está muy bien No me conviene encerrar porque me iba a atracar a la hora de querer volverla a abrir Poder usar la puerta de ahí, no creo Abre, abre ¿Dónde me voy? ¿Por dónde? Entra Sube Pevili No sé por dónde es, yo solo voy Corre, abre, abre Nooo Por acá, por acá Entra, entra ¿No es por acá? No, no es por acá Está loco Por acá, también está cerrado aquí, si son aquí Pevili, como jodas Este es el laboratorio principal ¿Pela? No, no es pela Cierra la válvula del depósito de fluido de soporte vital ¿Será la de acá, creo? ¿Será la de acá, creo? Ayúdame, amigo Válvula de soporte vital ¿Cómo es el miércoles lo cierto? A ver ¿Qué caso? Tienen que ayudarme Muerte del soldado Este ya lo leímos, creo Sí, Chris Walker ha escapado A ver Onda vital Onda vital El perfluorocarburo Perfluorocarburo Como digo los términos médicos Perfluorocarburo No, carbono El perfluorocarburo Oxigenado Enriquecido del depósito de fluido de soporte vital Debe vaciarse continuamente Y reemplazarse durante el transcurso del tratamiento del paciente El P.O. O P.O. Otopoto También suministra analgésicos De modo que cualquier interrupción En el suministro causará dolor al paciente Tengo que leer bien porque esto es algo clave Mantenimiento Esto es como una vaina de usar esta agua ¿No está activado? Pero como pone si me falta un dedito Vivo, no? A ver Esta agua está roto Ya, primero por la izquierda entonces Bueno, por acá no es Vamos a grabar todo, hay que documentarlo Hay que documentarlo Para National Geographic ¿Qué son máquinas? ¿Cómo el miércoles lo voy a activar esta? Una válvula ahí arriba ¿Será esa válvula? No sé por qué me da mal la espina esta hueá Acaba por ese hibili, te cuesta y me va a corretear ¿Puede entrar aquí? A ver Un documento Frankestein, el moderno prometeo de Mary Shelley Publicado de forma anónima en 1818, capítulo 4, extracto Aprendí de mí, sí, no de mis preceptos, al menos de mi ejemplo Que la adquisición de saber es peligrosa Y que es mucho más feliz el hombre modesto Que aquel que aspira a ser superior A lo que su naturaleza le permite Dar pecado, por eso es mejor ser humilde y sencillo ¿Pila? No, no es pila Ser tú mismo A ver 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 Como te odio, Billy, de verdad. Pero si es un fantasma, ¿cómo lo vamos a matar? ¡No se abre la puerta! Tengo que esquivarlo, qué carachos. Otra vez por acá, ¿no? Billy causita acá en STP, ¿eh? Esta puerta no es de nada, tú no la atraviesas. Y si me detengo a abrirla, me va a matar. ¿Se abrió? No, pues se abrió. ¿Arriba se abrió? Sí, creo que se abrió, creo. Si no, pues si no, ya me jodí. A ver. Escucho más. Sí, sí, se abrió. ¡Vámonos, vámonos! ¡No, por acá no hay! ¡Por acá! Billy de mí, el corazón. La miércoles. La miércoles. Ahí todos si tienen un físico de miércoles. Se abrió todas esas escaleras. ¡Salta, por favor! ¡Salta, por favor! Izquierda, izquierda. No, derecha. No, izquierda. ¡No, derecha! ¡Era derecha! ¡No veo! ¡Está meto con los nervios aquí. ¡Perdón! ¡Uhhh! ¿Qué? ¡Con ajuste! Ahí está Billy. ¡Hola! ¡Chete, máquina de mierda! ¡Vámonos por acá! Parece que ese gas, esa cámara le hace daño, puede ser una manera de derrotarlo, un documento, caracho, William Hope, que participa en el programa de Markov, en el hospital de Montemassin, en Colorado, bla, 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 bla. Desactiva el sistema de seguridad de la cápsula de Billy. ¿Qué? ¿Cuál es? De la cápsula de Billy. ¿Cuál carachos es? Mira, bien, ¿no se me vaya a pasar algo? Cápsula de Billy. Ah, las de abajo, de repente. Con cuidado, con sedación. Llega. Uy, me chupó en el aire, qué pendejo. Ah, es parte de la historia, es parte del juego, es parte del juego. Sí, pero, y si hay que hacer... ¡Corre! ¡Rápido! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, Billy, no! ¡Hala, no! ¡No, no, no! ¡Grábalo, grábalo, antes de morir! ¡Conches! ¡Ah, qué feo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Objetivo? ¿Sal? ¿Sal? Hasta que con ajustes puede caminar, pobrecito ¡Vamos con un par de tu país! ¡Aguanta! ¡Concentración y clipe! ¡Aguanta! Graba tus últimos minutos, Zepita ¡Aguanta, a� например! ¡Tú te lo podes! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, a ruling! ¡Tú puedes! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Tú puedes! ¿Qué carajos son? ¿Qué? ¿Ves desde el final? ¡Me matan! Puta que fue aguevada Está como el de la película Tú eres el siguiente, tú eres el próximo You're next A Herma te hace todo para sobrevivir Y el policía la mata Uy, le cague la película si no la han visto Pero todo lo que hace es para sobrevivir Y viene el policía y la mata, no jodas Se acabó el Outlast Está muy bueno de verdad, me ha encantado, me ha gustado ¿Saldrá algo? A ver ¿Qué? ¿Eso era todo? No salía otra cosa Quiero ver si es que salía otra cosa Hay que fijarse, uno nunca sabe ¿O solo tiene un final? ¿Tiene un final nomás? ¿O no? Creo que no debí cortarlo en esto Ahí está La fregué, a ver, espérate Voy a hacerlo de nuevo, a ver De repente algo les quedó A ver, a ver Es que como puse círculo la fregué Quería ver qué salía después de los créditos Esto creo que se lo puedo cortar A ver A ver Es que apreté círculo por eso la fregué Ahí vamos a ver todos los créditos Todas esas vainas de repente salen A ver Es que yo pensaba que había sacado de repente un final mal o algo así No creo que me dejen ir por ahí Ahí, si me voy por este lado Vámonos por acá ¿El qué? ¿El? 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 Creo que sí hay acá No sé No sé No sé ¿Cómo es esta vaina? Acá nos fijamos Entonces sí, caballero Igual me disparaban Ah, yo pensaba que podía irme por otro lado ¿El DLC? Ah, DLC ¿Ah, sí? Creo que el DLC sí Venía con este No recuerdo No, no, no No vi bien A ver, espérate, va a fijar Decía ahí ¿El? 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 Es el DLC que continúa esto Uh, chumas A ver, a ver, a ver, a ver ¿El DLC? Ah, con razón Bien Y vayas a ver el pecado Tenéis mucho miedo, tus ojos te pesáis, escuchas una voz dentro de tu cabeza que dice, dale like a los videos de Logan, dale like, comenta y suscríbete y dale favoritos. No, yo no la violé, ella me dijo que tenía 18, no, mentira, me confundí, quise decir 18 viejo. O sea que se acabó. Vamos a cortar esta vaina de cada una vez. Ya, hay uno que dice así. Una partida with a blower. Ah, este se compra, este se compra, es DLC, es DLC, es DLC. Ok, 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 este se compra. Este se compra. Este se compra. Bueno, se acabó el aulas, así es normal. Ya veré si en un futuro me hago con el whistleblower, no lo sé. Vamos a ver. Y que pasen una bonita noche. Y ya mañana le damos al odyssey to the west, ¿no? Hay que pasar ese juego, está chévere. Gracias por todo su apoyo, que descansen. Se despide, pues amigo Logan, hasta luego. Y ya está chévere. Gracias.